¡Ultidia! ¡Ultidia para el pueblo, Panamello! 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 San Lloren, toda vez que ha venido ocultando pruebas sobre una bacteria que ha venido afectando en este caso a los asegurados que se atienden en la caja de seguro social y que ha traído como consecuencia muchas muertes, verdad que hasta el momento no podemos cuantificar la cantidad de muertes exactas que hay en la caja de seguro social, producto de que estos señores han venido ocultando pruebas a una bacteria que ha venido cobrando la vida de un sinnúmero de ciudadanos panameños, de igual forma queremos denunciar el hecho de que la caja de seguro social ha venido siendo saqueada por los diferentes gobiernos de turno, en especial el gobierno de Ricardo Martinelli, en donde están utilizando los fondos de la misma para las compras de los corredores norte y sur y a la población panameña le dicen que la caja de seguro social se encuentra en una crisis, producto de que no hay dinero, pero estamos viendo que el dinero ellos mismos lo están tratando de utilizar para bienes personales y no para la atención del asegurado, esto también va de la mano con la poca atención que se le brinda al asegurado, las citas que no se están entregando a los mismos, la falta de medicamentos y una serie de instituciones que se han venido dando y persecución a los dirigentes sindicales que denuncian toda esta falta de atención que están recibiendo en estos momentos lo asegurado en este país. Hay una intención clara del gobierno de querer crear una crisis al interno de la caja de seguro social y con ella querer privatizar la misma, justificando a la población de que la caja de seguro social no tiene funcionabilidad, cuando vemos que los mismos que están funcionando como directores en la caja de seguro social y como médicos alternos en la caja de seguro social son grandes propietarios de la clínica privada donde sí la hacen funcionar correctamente. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestra protesta de carácter pacífica permanente aquí en la instalación de la dirección nacional y la vamos a extender a nivel nacional en todos los centros de dirección de caja de seguro social, de igual forma con protestas en las calles, manifestaciones pacíficas y que debe culminar con una huelga de carácter nacional para exigir la destitución del director de la caja de seguro social y el ministro de salud que se hace cómplice de esta situación de la caja de seguro social. Justicia para el pueblo panameño, justicia para el pueblo panameño, justicia para los asesinos. cárcel por asesinos san loren, cárcel por asesinos san loren, cárcel por asesinos san loren, cárcel san loren, asesinos. Y el pueblo panameño que lo escucha, hoy lo demorere la construcción, tal cual como apedamos nuestra organización sindical, lo hemos hecho presente en las interacciones de la Caja del Seguro Social, exigiendo la destitución del mal administrador de la Caja como director, saben lloren, este hombre ha permitido que miles de panameños pierdan la vida producto de una bacteria en la Caja y que hoy quedan secuelas en el pueblo panameño y miles de personas siguen sufriendo la mala tensión de la seguridad pública. Hoy nosotros hemos dicho presente a nivel nacional de todas las interacciones de la Caja del Seguro Social con la irresponsabilidad de saben lloren y el gobierno de turno los cuales han permitido que miles de panameños pierdan la vida de hace buen rato. Y por qué decimos que miles de panameños el tema de la bacteria no es un tema nuevo, es un tema que salió a la luz pública porque ya no lo podían ocultar tal cual como pasó cuando le dieron veneno al pueblo panameño. Por eso los trabajadores hemos salido a las calles y vamos a seguir saliendo a las calles y desde aquí a esta tribuna, la tribuna del pueblo invitamos al resto de los panameños al resto de la irigencia seria de este país donde sabemos que también hay algunos funcionarios serios también invitamos a esos funcionarios a manifestar su descontento por la mala tensión a la salud pública del pueblo panameño. Y en nuestra tribuna cerramos nuestra intervención con nuestro grito de guerra y sin lucha ¡No hay victoria! ¡Sin lucha y la pelea! ¡Liberación! 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 ¡Liberación!